de manera distorsionada se ha aprobado el decreto supremo número 4078 de fecha 14 de noviembre de 2019 por medio del cual se ha autorizado para que el ejército o las fuerzas armadas de la nación puedan participar en la defensa de la sociedad. Se ha dicho que este decreto supremo, creemos que de manera distorsionada evidentemente, se constituye en una licencia para matar de las fuerzas armadas, lo que no significa ello. Este decreto simplemente autoriza las fuerzas armadas para que de manera conjunta con la policía nacional puedan actuar en cumplimiento y en resguardo del orden y de la seguridad de todos los bolivianos. Este decreto expresamente dispone la participación de las fuerzas armadas en esta tarea. Este decreto tiene una base constitucional, toda vez que las fuerzas armadas, de acuerdo con la constitución, establece que su finalidad es asegurar y contribuir con el orden nacional. Tiene una base legal también dispuesta en la ley orgánica de las fuerzas armadas, que establece la responsabilidad que tienen las fuerzas armadas de contribuir con el orden nacional y con garantizar la estabilidad de un gobierno democrático. En tal sentido es que este decreto autoriza para que las fuerzas armadas puedan salir a contribuir con este orden. De manera expresa también, este decreto establece que los funcionarios, o mejor dicho, los miembros de las fuerzas armadas, el personal, dice expresamente el numeral tercero, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o en estado de necesidad en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Claramente se le ha encomendado a la policía nacional, perdón, a las fuerzas armadas para actuar en caso de necesidad. Es decir, para que las fuerzas armadas contribuyan en primer lugar como un factor de disuasión. La idea es que no existan confrontaciones y para ello la presencia de las fuerzas armadas. Si las fuerzas armadas fueran agredidas, entonces, no por mandato de este decreto supremo, en realidad por mandato de lo que establece la ley, el Código Penal establece claramente que toda persona que actúa en legítima defensa o en estado de necesidad está exenta de responsabilidad penal. Lo que hace este decreto supremo es precisamente ratificar lo que ya está establecido en el Código Penal. Esto significa que de ninguna manera se transforma en una licencia para matar. No, es un elemento disuasivo porque lo que pretende el gobierno es sencillamente evitar la confrontación, lo que pretende es evitar que existan más muertes y, sobre todo, que la paz social se restablezca en nuestro país. Este decreto supremo ha sido esencialmente dictado con la finalidad de poder contribuir a la paz social. ¿Alguna pregunta? No, 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 no. No contribuye a ningún estado de mayor violencia, toda vez que no nos olvidemos que la Policía Nacional hace unos días atrás indicó que se había sentido rebasada y que era necesario, y el propio Comandante Nacional de la Policía en ese momento solicitó el auxilio y la participación de las Fuerzas Armadas. Y no cabe duda que en ese momento, cuando las Fuerzas Armadas salieron y contribuyeron definitivamente a la pacificación de ese momento, por lo tanto, no consideramos que sea un llamado o una incitación a la violencia. Ministro, buenas noches. La figura en palabras fáciles es que las Fuerzas Armadas tienen la finalidad de disuadir, esa es la finalidad. Y que, evidentemente, si sufren una agresión, ellos tienen la facultad que en esa finalidad de disuadir puedan repeler esa agresión mediante el uso proporcional, claramente, por eso es que se ratifica en el Decreto Supremo, la proporcionalidad de la fuerza. Esa proporcionalidad es la que determina que no se trata de una licencia para matar. Ministro, buenas noches. Donato Jano Verde, Bolivisión. ¿Se está haciendo ya algún avance para poder reabastecer combustibles a la Ciudad de La Paz? Ya no hay gasolina en los surtidores, se está escaseando el gas, hay muchas filas de amas de casa con sus garrafas en la calle. Y se ha anticipado ya que los 14 distritos han ratificado su paro cívico a partir de mañana y que a partir de lunes también van a bajar movimientos sociales a La Paz y va a empeorar. ¿Están tomando ustedes acciones para poder otra vez garantizar el abastecimiento de combustibles? Precisamente, conjuntamente, el Ministerio de Hidrocarburos se han tomado las acciones para garantizar ello. Consideramos que un factor importante para ello es conversar, dialogar y concertar con estos movimientos sociales que los hemos venido haciendo y los vamos a continuar haciendo. Pasada esta conferencia de prensa, particularmente, tengo una reunión en el alto con algunos movimientos sociales con la finalidad de poder viabilizar el transporte de estos carburantes que permitan el abastecimiento a la Ciudad de La Paz. Ministro, dos consultas, por favor. Los avicultores en Cochabamba y en otros departamentos están pidiendo puentes aéreos para poder exportar huevos, pollo y otros productos a la Ciudad de La Paz. ¿Se les puede coedivar de alguna forma con la Fuerza Aérea? Y una segunda consulta, Ministro, ya estamos a una semana del gobierno. ¿Cuándo se va a convocar elecciones? Es lo que está pidiendo la población tener una fecha de las elecciones. Bien, con relación a la primera pregunta, el día de hoy ya ha arribado un avión Hércules a la Ciudad de La Paz con productos cárnicos para abastecer a la Ciudad de La Paz. Quiere decir que ya se ha establecido este puente aéreo nuevamente y esperamos que en el transcurso del día de mañana también podamos establecer con la Ciudad de Cochabamba para el abastecimiento de la necesidad de lácteos y de huevos. Ministro, por favor. Ah, perdón, había una segunda. La segunda era con relación a si existe ya una fecha para la convocatoria a elecciones. Sin lugar a duda, tan difícil como es la concertación con los movimientos sociales, lo ha sido también con los asambleístas del movimiento al socialismo. No nos olvidemos que hay que dictar previamente una ley que permita la modificación del régimen electoral. Nuestro actual régimen electoral establece que para llamar a elecciones se necesita convocar con 150 días de anticipación. Sin embargo, nosotros tenemos un mandato constitucional de apenas 90 días, por lo tanto se hace necesaria una ley para poder modificar el régimen electoral a plazos más cortos. Lamentablemente, no existe un avance con la bancada del movimiento al socialismo en este sentido, que se transforman y se constituyen en un elemento esencial. Sin ellos es imposible lograr ese avance legislativo. Estamos tratando de buscar otros mecanismos de solución que permitan llamar a la brevedad y, sobre todo, a la brevedad, señalar una fecha concreta y específica para las elecciones nacionales. Ministro, por favor, en Yapacaní ya se ha llegado un diálogo. ¿Cuáles son los términos que se han definido, por favor? Y en la Ciudad de La Paz, en realidad, hay un cerco. ¿Se tienen identificados los responsables y cuáles son las acciones que se van a tomar? Bien, en Yapacaní, gracias a las gestiones del señor Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, se ha llegado a un cuarto intermedio y la concertación del cuarto intermedio es precisamente para demostrar la plena voluntad y predisposición para llegar a una concertación. Creo yo que eso es saludable. Y, de la misma manera, hemos iniciado gestiones también ya con diversos movimientos sociales, principalmente en la Ciudad del Alto. Vamos a, o pretendemos demostrar a la Comunidad del Alto que el cambio de gobierno no implica la paralización de muchos proyectos. Ni el sol se va a esconder, ni la luna se va a ir a ninguna parte, simplemente la vida va a continuar. Y una prueba de ello es que en esta semana que viene, entrante, vamos a entregar aproximadamente ocho unidades educativas en la Ciudad del Alto. Vamos a firmar aproximadamente 50 proyectos de construcción de tinglados en unidades educativas que van a permitir el desarrollo de actividades físicas en las unidades educativas. Esto con la finalidad de demostrar que el gobierno no tiene la finalidad de interrumpir con los proyectos que se venían realizando. Claramente, somos un gobierno de transición que nuestra única finalidad es continuar con la gestión que se venía desarrollando y simplemente convocar elecciones en 90 días. Ministro, buenas noches. Dos consultas, por favor. La primera es referente al decreto que usted ha mencionado, la primera intervención que usted ha tenido. La CIDH ha mencionado que esto sería una violación a los derechos humanos, como lo toma el gobierno nacional. Y la segunda, se decía que también estaban viniendo aviones con alimento para la población de aquellos departamentos que están también cortados por estas movilizaciones. Gracias. A ver, en primer lugar, yo no creo que la CIDH se haya pronunciado específicamente sobre este decreto supremo. ¿Por qué le digo? Porque hace más de 20 meses atrás se le solicitó a la CIDH que se pronuncie sobre si la repostulación es un derecho humano. Y en 20 meses no se ha pronunciado. Este decreto fue pronunciado el día de ayer. Entonces, dudo mucho que la CIDH se haya pronunciado a ello. Una vulneración, de todas maneras, a un derecho humano implica la restricción de un derecho. Aquí no se está restringiendo el derecho de nadie. Por lo tanto, no puede implicar una vulneración de un derecho fundamental. Por otro lado, así como estamos viendo que se realice abastecimiento tanto a la Ciudad de La Paz, también estamos viendo la posibilidad de hacer ello también a los otros departamentos que se encuentran cercados, como por ejemplo la Ciudad de Sucre. Ministro, buenas noches. ¿Qué opina el gobierno de las declaraciones, las últimas declaraciones que ha hecho el señor Evo Morales en distintos medios de comunicación respecto al regreso de su persona al país y también de que estas movilizaciones no van a parar? A ver, nosotros lamentamos mucho las declaraciones del señor Evo Morales. Lo hemos escuchado el día de ayer en una cadena televisiva internacional donde él, de manera absolutamente contradictoria, de manera incoherente podríamos decir, por un lado decía que él sí renunció, pero que va a volver al país y va a asumir la presidencia. Entonces, no renunció, es incoherente. Por otro lado, en una de las declaraciones, él dijo que no se iba a volver a postular. Entonces, sin embargo, dice que él es el presidente constitucional de la República, que va a volver, pero que se fue. Fíjense ustedes que son una serie de contradicciones que creemos que lo único que tienden es a convulsionar más el país. Si el señor Evo Morales, actual expresidente de la República de Bolivia o del Estado plurinacional, tuviera la voluntad de pacificar este país, convocaría a todos los movimientos sociales afines a él y los exhortaría a que ya no hayan más muertes, los exhortaría a que se haga lo que él dijo, exhortaría a sus asambleístas a cumplir con la palabra que él dio. No nos olvidemos que inmediatamente después de haber recibido los resultados de la auditoría por parte de la OEA del proceso electoral, él convocó a elecciones. Entonces, creemos de manera equivocada, pero en el fondo él es partidario de que hayan nuevas elecciones, porque los asambleístas de su partido no viabilizan esa posibilidad. Creemos por ello que su discurso o sus posiciones son absolutamente incoherentes y contradictorias. Muy buenas noches, ministro. Dos consultas, por favor. La primera, con respecto a lo que ha pasado el día de ayer en Sacaba, ¿se tiene un reporte oficial de cuántas personas muertas existen? ¿Y si va a existir alguna investigación por parte del gobierno? ¿Qué habría pasado precisamente en Sacaba? La segunda consulta, con respecto al tema de lo que está pasando en Sencata, sabemos que existe algunas zanjas que han hecho precisamente a algunos ciudadanos salteños. ¿Va a existir algún acercamiento de diálogo, tanto a los de Cochabamba y a los del Alto? ¿Por qué continúan ellos movilizados a estas horas? Gracias. Bueno, con relación al primer hecho, tenemos que indicar que el día de hoy he manifestado inclusive al señor Fiscal General de la Nación nuestra extrañeza, porque existe una lentitud en el avance de esas investigaciones. Hoy día en la mañana, eran aproximadamente las 10 de la mañana, y recién se iba a realizar un estudio médico forense, es decir, el análisis de la autopsia, a esa hora recién lo que le manifesté mi extrañeza por la lentitud en las investigaciones. Llama la atención la actitud por parte del Ministerio Público. Le hemos exigido que actúe con mayor celeridad. El argumento que nos dio el señor Fiscal General era que había dispuesto que sea el director del IDIF el que vaya a hacer la autopsia, lo que consideramos que es un contrasentido. Si estamos hablando de un hecho que es evidentemente delictivo, debe actuarse con la celeridad que el caso lo amerita. Lamentamos la actividad o la actuación del Ministerio Público en este sentido. Pero sí se van a realizar las acciones. Hemos pedido al Ministerio Público que realice la investigación correspondiente con relación a todos esos fallecidos. Me manifestó también que en parte la lentitud había obedecido a que los familiares se negaban a entregar los cuerpos para realizar las autopsias. En definitiva, sí se ha solicitado al Ministerio Público, se hagan las investigaciones pertinentes. Con relación al bloqueo que existiría en la zona de Zancata donde es necesario poder llegar para reabastecer de combustible, como les informé, terminada esta conferencia de prensa, me voy a reunir con sectores sociales, movimientos sociales en la Ciudad del Alto para llegar a una pacificación, a un diálogo y a una concertación porque al final y a cabo ese bloqueo perjudica absolutamente a todos los bolivianos. Ministro, Evo Morales ha declarado en una entrevista en CNN que todavía él continúa en conversaciones con organizaciones sociales. ¿Esto no podría obstaculizar este diálogo que ustedes van a tener? ¿Cuál es su opinión? Creo que el señor Evo Morales lamentablemente se acostumbró a no respetar la ley. La ley le exige a él como ciudadano asilado político porque él pidió asilo político. Él salió del país en calidad de asilado político y él está prohibido de realizar declaraciones, imagínense, peor aún realizar actos que de, o realizar actuaciones de carácter político lo que significa que el señor Evo Morales una vez más nos está demostrando que continúa violando la ley y lo que está provocando efectivamente es un impedimento para lograr la pacificación del país. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias. Esas fueron las palabras del ministro de la Presidencia, Jerjes Sustiniano, que se refirió a varios temas, entre ellos que las Fuerzas Armadas tienen encomendado a actuar en caso de necesidad de disuasión. Esa es una aclaración. También un dato importante es que en estos momentos él se va a trasladar hasta la Ciudad del Alto para poder entablar un diálogo con los sectores movilizados y poder garantizar el abastecimiento de combustibles en la Ciudad de La Paz como también de alimentos mediante puentes aéreos. Por otro lado, también ha aclarado que los proyectos que ya estaban aprobados para su ejecución van a tener continuidad, haciendo un llamado a la pacificación de la población. Con estos datos hemos llegado al final de esta edición de noticias. Gracias por su atención. Buenas noches.